Tu Señor da sentido a nuestra vida, Tu presencia nos ayuda a caminar, Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con vosotros. Queridos hermanos, Hace hoy 40 días celebrábamos llenos de gozo la fiesta del nacimiento del Señor. Hoy es aquel día santo en el cual Jesús es presentado en el templo por María y José, para cumplir públicamente con la ley, pero en realidad para encontrarse con el pueblo creyente. Los santos ancianos Simeón y Ana impulsados por el Espíritu Santo habían acudido al templo y reconocieron al Señor iluminados por el mismo Espíritu y lo proclamaron con alegría. Del mismo modo, congregados también nosotros por el Espíritu Santo, vayamos hacia la casa de Dios al encuentro de Cristo. Lo encontraremos y lo reconociremos en la fracción del pan hasta que vuelva revestido de gloria. Pues bienvenidos los que estáis aquí y los que nos veis a través de trece en estos misterios, en este día de la presentación, que comenzamos pidiendo perdón porque somos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios. Padre, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, rogamos humildemente a tu Majestad que, así como tu Hijo Unigénito ha sido presentado hoy en el templo, en la realidad de nuestra carne, nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con el alma limpia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, escuchamos la palabra de Dios. Gracias. 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 Lectura de la profecía de Malaquías Esto, dice el Señor Dios, voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente, llegará a su santuario el Señor a quien vosotros estéis buscando y el mensajero de la alianza en quien nos rejocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del Universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de batanero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Palabra de Dios. El Señor Dios del Universo es el Rey de la Gloria. El Señor Dios del Universo es el Rey de la Gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor Dios del Universo es el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso. El Señor valeroso en la batalla. El Señor Dios del Universo es el Rey de la Gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor Dios del Universo es el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios del Universo. Él es el Rey de la Gloria. El Señor Dios del Universo es el Rey de la Gloria. El Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón nos bendijo y dijo a María, su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y alababa del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. No sentamos un instante. ¿Sabéis una cosa? En el griego, los cristianos orientales llamaban este día la fiesta del hipapante. El hipapante era el encuentro de Dios con el pueblo. Fijaos, el número cuarenta tiene mucho sentido. Cuarenta años fue Israel por el desierto. Cuarenta los días que el Señor ayuna antes de prepararse a su misión y que viviremos otra vez en la cuaresma dentro de un mes justamente. Y cuarenta los días que había que transcurrir desde el nacimiento hasta que fuese presentado todo primogénito varón ante el Señor. Bueno, pues, hoy es el momento del encuentro de Dios con el pueblo, con los hombres. ¿Qué tipo de encuentro es? Mira, hay muchas formas de encontrarse. Pero el encuentro es la respuesta que después hay. ¿Qué era Belén? Tienda de encuentro donde fueron pastores, fueron magos, pero supuso también ese encuentro con Herodes y con el pueblo de Jerusalén en sus notables. ¿Qué supone la presentación del Señor en esa epifanía que es el bautismo? ¿Qué es lo mismo? Pues, un poco la ignorancia del pueblo. Se oye la voz, este es mi hijo, escuchadlo, pero nadie ahí se acerca más allá de unos pocos hombres que Juan dice, este es el Cordero de Dios, Iván. ¿Qué sucedió el pasado domingo? El pasado domingo es que el Señor tiene un desencuentro, él quiere encontrarse, pero surge un desencuentro con sus paisanos de Nazaret. Mira, hoy el Señor viene aquí, le vamos a hacer aquí presente y va a encontrarse en nuestro corazón y nos vamos a encontrar con él. ¿Cómo va a ser ese encuentro? ¿Va a ser como el de Simeón que está glorioso y que alaba a Dios por ese momento? ¿Va a ser como Ana que está sirviendo al templo y ese día dice, ah, no voy a ir para hablar del niño a todos? Va a ser el encuentro también de María y de José que María en este momento tiene el espíritu a través de Simeón le va contando algo que ella ya tenía que ir sabiendo. A ti una espada te traspasará el alma. Mira, en el encuentro con Dios, que siempre es un encuentro de dulzura, Dios también te va dando luces para que veas cómo van siendo las cosas. Que no todo es del color de rosas, que no hay rosas sin espinas, pero que tampoco hay espinas sin rosas. Y Dios lo que te está diciendo es que asumas cada uno de los momentos desde él. ¿Por qué? Porque la fe es una luz y es una linterna. Y como decía aquel profesor, ¿qué es una linterna? ¿La linterna te evita del bache o del precipicio? No. Pero con la linterna lo ves y tienes criterio para saber qué hacer. Mira, y el Señor quiere con esa dulzura venir a ti para decirte yo vengo como luz de las naciones y por lo tanto como luz para ti. Ahora, ¿cómo aprovechas tú esa luz? ¿Cómo aprovechas tú ese encuentro? Mira, en este momento en el que nos encontramos es como un apéndice y una prolongación de la Navidad y es como que hoy ya como dice el refrán hasta la presentación pascuasón como que estamos ya en el final, final pero tenemos que seguir al Señor en este tiempo hasta la coresma cómo va mostrándose al pueblo cómo va predicando cómo va haciendo milagros cómo va haciendo su ministerio pero al mismo tiempo tenemos que acompañarlo un poco también en esa vida oculta como digo muchas veces donde el niño baja a Nazaret y se va creciendo y robusteciendo si Dios está con él tú y yo crecemos y robustecemos en la fe y en la vida podemos decir que crecemos en la luz para dar luz a los otros crecemos en la sal para ser sal con los otros este mundo de hoy necesita luz necesita sal y como dice el Señor si tú teniendo que ser la sal te vuelves oso si tú teniendo que ser luz eres opaco ¿quién lo va a dar? si tú estás ciego eres un ciego que guía a otro ciego si tú estás ciego de esperanza ciego de fe ciego de amor ciego de paz ciego de alegría ciego de servicio ciego de humildad si estás ciego de todo esto ¿qué vas a poder dar a los demás? bien pues siente que hoy Dios entra dentro de ti que Él es la luz y ahora dice ahora también te paso a ti el testigo recibiste esa luz el día del bautismo ahora quiero que también seas tu luz para los demás quiero que seas apoyo para los demás quiero que seas esperanza para los demás y quiero que también las malas noticias muchas veces no las temas siempre desde mí porque te doy luz para que sepas enfrentarte a ellas y afrontarlas desde la fe y desde la vida momento de encuentro Belén tienda de encuentro Nazaret encuentro este momento la presentación encuentro ¿cómo es mi encuentro con Dios cada día? ¿cómo es mi encuentro con los demás cada día? ¿cómo es mi encuentro con el prójimo cada día? ¿cómo lo vivo cada día? bien pues en este día vamos ya a continuar con la celebración y le vamos a pedir al Señor por intercesión de nuestra Madre la Virgen que nuestra vida sea siempre un encuentro alegre y en esperanza con Dios porque en esperanza hemos sido salvados y porque esa esperanza la tenemos que llevar a los demás en medio de este mundo que tiene necesidad del vino nuevo del Evangelio y hoy Dios se presenta para decir aquí estoy haciendo la voluntad del Padre llevándote la luz para que seas tú también luz de las naciones especialmente de aquellos que te rodean para ayudar a cambiar para dar sal para dar esperanza para dar fe para dar amor con humildad y con sencillez es la mejor presentación que Dios hace en nuestras vidas y nosotros como testigos suyos la mejor presentación que podemos dar a los demás de pie presentemos al Señor nuestras súplicas en medio de su templo de tu templo que somos todos nosotros por la Iglesia luz de Cristo en medio del mundo para que ilumine los pasos de los que buscan sinceramente roguemos al Señor por los que rigen los destinos de los pueblos para que su gestión dé frutos de justicia y de paz roguemos al Señor por los enfermos y todos los que sufren para que confíen en quien ha pasado la prueba del dolor y puede auxiliar a los que pasan por ella roguemos al Señor por las madres de familia para que reciban el honor y la gratitud que merecen roguemos al Señor por nosotros aquí reunidos para que nuestra fe nos libre de nuestros miedos y esclavitudes roguemos al Señor te rogamos ollenos y hoy es el día de la vida consagrada el EMA es caminar juntos caminando juntos vamos a pedir para que caminemos siempre de la mano de Dios por todos los consagrados por nuevas vocaciones en la vida consagrada y por la perseverancia de todos los llamados oremos te rogamos ollenos y pedimos por el fin de esta pandemia y de tantas pandemias espirituales y humanas que nos acechan oremos te rogamos ollenos y un día más en silencio desde el interior del corazón añadimos aquello que más necesitemos en silencio y con confianza por todo ello también oremos te rogamos ollenos Dios Padre Nuestro escucha nuestras súplicas que hace suyas Jesucristo tu Hijo a quien tú le enviaste para compadecerse de nosotros que vive y reina por los siglos de los siglos nos sentamos nos vemos las ruedas las ruedas las ruedas las ruedas las ruedas Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de la felicidad que presentamos. Él será para vosotros pan de fiel, que tú seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de la felicidad que presentamos. Él será para vosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor Dios del universo. Orad, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. De pie. Te pedimos, Señor, que te sean gratos los dones presentados por la iglesia exultante de gozo, pues has querido que tu hijo unigénito se ofreciera como cortero inocente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu Hijo Eterno, como tú, es presentado ahí en el templo, y es mostrado por el Espíritu como gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de tu Salvador, mientras te alabamos con los ángeles y los santos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy te encomendamos de forma especial a Nicolás, Ángel y Conchi. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él llené la ti, Dios, Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, queridos reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo intercambiad un pequeño gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén. No podemos caminar con hambre bajo el sol, por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol, darnos siempre mismo paz, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sí de ti, siguiendo estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol, darnos siempre mismo paz, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sí de ti, siguiendo estoy de Dios. Música 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 Por estos dones sagrados santos que hemos recibido, llénanos de tu gracia, Señor, tú que has colmado plenamente el anhelo expectante de Simeón, y así como él no vio la muerte sin haber merecido acoger antes a Cristo, concedernos a alcanzar la vida eterna a quienes caminamos al encuentro del Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Música 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 Música